...de los trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Salud de Piura denunciaron que se estarían otorgando plazas laborales sin cumplir los requisitos mínimos. Consideran que este tipo de acciones agudiza la crisis en el sector salud. A casi un mes de culminar el presente año, 2022, cerca de 3.800 trabajadores administrativos del sector salud continúan exigiendo el pago de sus beneficios sociales. Ellos a diario protestan en los exteriores del gobierno regional de Piura, en tanto el dirigente Carlos Morales informó que una de las medidas de fuerza es el cierre total de la Dirección Regional de Salud. La Dirección Regional de Salud está prácticamente a céfala, el director regional no decide. El director de Recursos Humanos funge mayor autoridad que el director regional. En este caso nos obliga a tener que hacer esta huelga porque el director, señor Daniel Peña Peña, se niega a hacer la transferencia de los fondos que ya el gobierno regional le ha transferido a la dirección al fondo CAFAE. No hay, definitivamente usted puede apreciar, todos los trabajadores hemos acatado la huelga y vamos a continuarla, de persistir la actitud renuente del director regional de salud y del director de Recursos Humanos, Daniel Peña Peña. En otros temas, el dirigente Carlos Morales anunció que aparentemente varios centros de salud no cuentan con los insumos médicos para contrarrestar casos de pacientes con COVID-19 y dengue. Indicó que este preocupante panorama podría complicarse para el año 2023. Estamos a decir la verdad, pero eso es así, así quedan los establecimientos. Y ojo, ¿en qué escenario nos dejan en una cuarta ola que está el crecimiento con aumento de casos COVID? Sí, imagínense, imagínense, con crecimiento de casos COVID no hay pruebas de prueba rápida para determinar, detectar los casos. Y sí es verdad, hay pacientes que no se les atiende porque como no hay insumos, hacen el aislamiento simplemente y por eso se están complicando los casos. O sea, otra vez se repite la inoperancia, la incapacidad que nace desde la dirección regional de salud. Finalmente, la dirigente Victoria Pereira calificó como un gobierno de puertas cerradas la gestión del gobernador Servando García, cuestionada además por la designación de funcionarios a cargo de la iglesia que no estarían a la altura para dar solución a los conflictos sociales. Por otro lado, la presidenta de la Junta de Fiscales...